Quiero palmas, ¿cómo están? Me tocó animar en la selección en momentos difíciles Y convertimos esa barra en la mejor barra del mundo Y yo le canto así Bueno, estoy con ellos Cuando despiertan mis ojos y veo Que sigo viviendo, ¿con quién? Contigo Perú ¡Ajá! Emocionado Doy gracias al cielo Y por los seres de Santón también le decimos Por darte la vida Contigo Perú ¡Ahí está! Eres muy grande emprendedor Y lo seguirás siendo Pero si todos estamos Contigo Contigo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cayendo la zona saluda! Y a todos los emprendedores Que salieron de Maristas Y en ese espacio le digo Edgar ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No les peguen a la leche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!